El obstáculo, lo detengas. El dron tiene sensores. El dron te puede testar a 20 metros si hay una roca o algo así. Pero a veces hay cables, a veces hay un árbol y a veces no detecta a tiempo. Porque las hojas se mueven o el cable es muy delgadito. En esos casos... En ese caso, tú tienes que estar viendo. Y el vehículo es freno de manos, ¿no? No, no para. Claro. ¿Y después que lo mueves para que siga la ruta o cómo haces para que...? Si ves que no va a pasar, regresas y reconfiguras tu plan. ¿Qué haces? Si es un cable, de repente lo subes 10, 20 metros más tú, para que pase. Claro. O sea, cambias la configuración. ¿Y se hace todo de nuevo o justo no lo dejó? No, o sea, vas a la planificación, buscas tu trabajo guardado y lo editas. Ay... Ajá. Ajá. Y este... Ya lo recortas el área, ¿no? O sea... Entonces ahí no hay su cara un poco. Mmm... O sea, que de momento todo tranquilo. Ahorita acá está perfecto para que... Claro. Para que practiquen el drone hasta allá. Y no hay ningún obstáculo, acá no hay cables, no hay nada. Claro. Mmm... Pero de todas formas, siempre es bueno que lo veas. Sí. Que a veces lo que sí puede haber es un fuerte viento. Una ráfaga. Y clarito vas a ver porque incluso nos ha pasado que el drone te está haciendo una línea recta, ¿no? Ajá. Por vientos, hace así. Mmm... Un curvo. Mmm... Entonces ahí ya mejor lo que puedes hacer es bajarlo. Porque... Si... Ya no... Ya no aguanta el drone. Bueno. Espera a que pase. ¿Y cuándo ya es manual? ¿Cuándo acaba? Sí. En manual, yo lo bajo... O sea, yo lo... Cuando termina, yo lo bajo en manual porque... Lo que hace el drone, del punto donde termina, va a subir a su altura de seguridad. Que son 120 metros. Después va a venir, en esa altura constante, va a venir hasta el punto donde ha partido. Y va a bajar en vertical. Entonces, todo eso te consume bastante batería. Si has llegado al límite, puede que... Es más riesgoso que llegue a las justas de batería. Porque pierde fuerza. Para hacerlo ya, cuando pones. Y... También cuando baja en vertical. Ajá. ¿Qué hace el drone? Va debilitando la fuerza de los motores para que baje. Sí. Entonces... Si la fuerza de los motores es más débil... Viene un fuerte... Y un fuerte. Para que esté constante con tu mano. Lo mejor es bajarlo en diagonal. Porque así mantiene la fuerza y sigue bajando. Mantiene la fuerza porque tiene que avanzar. Y va bajando. Por eso hacemos el manual. Lo bajamos en diagonal. ¿Tú ponías el porcentaje? ¿Cómo...? Ah, ya. Acá. Ahí sabe el porcentaje de la batería. Igual, ¿no? Esta línea que ves acá, es la batería. Acá. Ahí te avisa. Te avisa. Ya hay un nivel de alerta. Un segundo nivel de alerta. Si llega a este punto rojito. Donde está la zona roja. Se va a bajar su área. Ahí te esté sembrando. Cuando llegue a este segundo punto. Te va a avisar y va a venir a casa automáticamente. Va a regresar. Y en este tercer punto te avisa. Te manda una alerta, ¿no? Entonces... Lo regresa o... Y regresa automáticamente a donde... Despegó? A donde ha despegado. Puede variar. 50 centímetros. Pero ahí... Va... Necesariamente ahí a veces tienes que utilizar este manual, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para que no se vaya ahí en el licho. Porque puede chocar la antena ahí, ¿no? Ah, ya. Acá sí tienes. Yo lo voy a bajar. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Gracias por ver el video.